I'm lost Sabes que en tu mirada yo me estoy perdiendo Sabes que en tu mirada yo me estoy perdiendo Perdiendo, perdiendo I'm lost Perdiendo, perdiendo Perdiendo, perdiendo Perdiendo, perdiendo Perdiendo, perdiendo Sabes que en tu mirada yo me estoy perdiendo Sabes que en tu mirada yo me estoy perdiendo Perdiendo, 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 perdiendo Amor, sabes que en tu mirada yo me estoy perdiendo Amor, sabes que en tu mirada yo me estoy perdiendo